Con la proyección de cuatro documentales, inició el ciclo de proyección de trabajos elaborados por Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en el Museo Nacional de Arte. Es una serie de documentales que van a estar aquí los próximos tres días, con diversos temas nacionales e internacionales, y donde se refleja el trabajo que se hace para difundir acontecimientos de trascendencia mundial, como también acontecimientos o situaciones de importancia nacional. Esto en el marco de la celebración de los 50 años de la fundación de Notimex como agencia de noticias, como la agencia de noticias del Estado Mexicano. Concretamente estos documentales se empezaron a realizar a partir del año 2016, con la idea justamente de que sirvieran de uno de los elementos conmemorativos del 50 aniversario de la fundación de la agencia, que se cumple en agosto de este año, o sea, en agosto del 2018. Alejandro Ramos, director general de Notimex, asistió a la inauguración del ciclo, donde destacó el compromiso de Notimex con la pluralidad, el derecho a la información y la promoción de la imagen de México en el mundo. Entonces, estos documentales reflejan no solamente expresiones de la cultura mexicana, de la problemática que tienen comunidades como las comunidades indígenas que viven en la Ciudad de México, sino también de muchas otras expresiones donde la cultura de México está presente en el país y en el mundo. Realmente, pues sí, es una invitación también para la gente. En el momento ahí tuvimos a la comunidad, buena parte de representatividad de la comunidad indígena para ver el documental, ¿no?, los indígenas en la Ciudad de México. Realmente es muy gratificante ver que este trabajo tiene eco y tiene una utilidad para presentar la realidad de comunidades que a veces, aunque están siempre presentes, en realidad están en mucho olvidadas. Los 12 documentales presentados se proyectan en el Auditorio Adolfo Vés Maugar del MUNAL. Hay documentales que también reflejan los 50 años de la historia de México y del mundo. El lema de la celebración de Notimex es Notimex, medio siglo en la información. Y aquí tenemos así, en consecuencia con esto, pues este documental que ya vimos, como fueron los 25 años sin la URSS, tenemos otro relacionado con la calle de Adiós al Muro de Berlín, tenemos otro relacionado, pues, con el Papa Francisco, no el Papa de los Pobres, que también tuvimos ya una relación muy cercana con él cuando vino a México. Y, en fin, ha sido una serie sobre los acontecimientos políticos, económicos, o sobre todo informativos más importantes ocurridos en México y en el mundo en el último medio siglo. El acceso es muy sencillo, estamos aquí en el MUNAL, en la sala de proyección del MUNAL. El acceso es libre, es gratuito. Entonces pueden venir esta semana, bueno, después habrá otros ciclos, pero, fundamentalmente esta semana, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se van a presentar cuatro documentales por sesión. Con información de Pamela Cruz y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis León, Notimex.